La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En un momento en silencio reconozcamos a Dios que nos ama y que es misericordioso nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros pero de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría, en honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de San María y predicaba allí a Cristo La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados Esto despertó gran alegría en aquella ciudad Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que San María había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo Palabra de Dios Te alabamos Señor Las obras del Señor son admirables, aleluya Las obras del Señor son admirables, aleluya Que aclame al Señor toda la tierra Celebremos su gloria y su poder Cantemos un himno de alabanza Digamos al Señor Tu obra es admirable Las obras del Señor son admirables, aleluya Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre Admiremos las obras del Señor los prodigios que ha hecho por los hombres Las obras del Señor son admirables, aleluya Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia Las obras del Señor son admirables, aleluya De la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Veneren en sus corazones a Cristo el Señor Dispuestos siempre a dar al que les pide Al que les pidiera las razones de la esperanza de ustedes Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia Así quedarán avergonzados los que denigran la condición cristiana de ustedes Pues mejor es padecer haciendo el bien si tal es la voluntad de Dios que padecer haciendo el mal Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres Él, el justo, por nosotros los injustos Para llevarnos a Dios murió en su cuerpo y resucitó glorificado Palabra de Dios Alabamos Señor Palabra de Dios Aleluya, aleluya Yo les reguaré al Padre y Él les dará otro paráclito Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si me aman cumplirán mis mandamientos Yo les reguaré al Padre Y Él les dará otro paráclito Para que esté siempre con ustedes El espíritu de la verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo ve ni lo conoce Ustedes en cambio sí lo conocen Porque habita entre ustedes Y estará en ustedes No los dejaré desamparados Sino que volveré a ustedes Dentro de poco El mundo no me verá más Pero ustedes sí me verán Porque yo permanezco vivo Y ustedes también vivirán En aquel día Entenderán que yo estoy en mi Padre Ustedes en mí Y yo en ustedes El que acepta mis mandamientos y los cumple Ese me ama Al que me ama a mí Lo amará mi Padre Yo también lo amaré Y me manifestaré a él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estimados hermanos y hermanas Cuántas palabras de aliento Confianza y promesa Llegan a nosotros este domingo En medio de las preocupaciones cotidianas Donde nuestro corazón es abrumado Por las sombras de la duda De la desesperación y del cansancio Por las cosas que parecen No tener solución O haber entrado en un camino sin salida Jesús nos invita a sentirle siempre presente Esta es la confianza Esta es la gran noticia que el Señor nos deja Que en medio de las dificultades de la vida Él estará siempre con cada uno de nosotros Y nos dice Si alguno me ama Guardará mi palabra Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada en él Que bonito que Jesús Nos dice Que él y el Padre Harán morada en cada uno de nosotros Y por ello Tenemos que hacerle un lugar especial En nuestra vida Este es un gran mensaje de esperanza Para nosotros Lo que Dios nos pide Es algo muy simple Sencillamente amarlo Esto quiere decir Guardar sus palabras Los mandamientos Las sagradas escrituras Y la iglesia Que él fundó Vivir la vida sacramental Y sobre todo también Amar al prójimo Ayudar a aquel que tenemos A nuestro lado y necesita Pero noten la prioridad El amor de Dios viene primero Y solamente así Se puede guardar La palabra de Dios Algo que solo es posible Con la ayuda De Dios mismo Con la ayuda De su Hijo Y del Espíritu Santo Estimados todos Hoy también recordamos A nuestra Madre del Cielo Bajo la advocación De Nuestra Señora de Fátima Como sus hijos Seguimos Con su mandato Rezando El Santo Rosario Por la conversión De nuestros pecados Y del mundo entero Por tanto Felicitamos A toda la comunidad Portuguesa Y nos unimos En oración También Hoy es un día especial En varios países del mundo Se celebra El Día de la Madre Recordamos con afecto A nuestras Madres También A las que no están Ya con nosotros aquí Pero viven Para siempre Nuestro corazón Para todas las Madres Nuestra oración Nuestro afecto Nuestra felicitación Y como expresa El Papa Francisco Una madre Sabe lo que es importante Para que un hijo Camine bien en la vida Y no lo ha aprendido En los libros Sino que lo aprendió En su corazón La universidad De la mamá Es El propio corazón Allí Aprenden Cómo llevar Adelante A sus hijos Felicitaciones En su día Que Dios Nos bendiga A todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Confiados en la bondad de Dios Presentamos a Él Nuestras necesidades Por el Papa Francisco Nuestro Obispo Shonomali Por todos los sacerdotes Diáconos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por todos los pueblos De la tierra Para que lleguen A conocer a Jesucristo Como salvador De todos los hombres Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Roguemos al Señor También Por todos los que estamos Aquí reunidos Los que están reunidos En su casa Viéndonos a través De los medios De comunicación Para que el triunfo De Jesucristo Sobre la muerte Nos haga esperar La venida definitiva De su reino Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos De una manera muy especial En el día de hoy Roguemos por todas las madres En especial Por esas madres Que ya se han ido Pero que como dice el Padre Siguen vivas En nuestros corazones Para que el Señor Siga dándole abundancia De vida Y sobre todo Ese amor que saben Ellas derramar En cada uno de nosotros Por todas las madres Por todas ellas Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Y por todos nuestros hermanos Difuntos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Y todas esas intenciones Que cada uno De una manera personal Trae en lo más profundo De su corazón Y que ahora En este momento Se lo presenta a nuestro Señor Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Señor Dios Que libraste de la muerte A tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Escucha con amor Las oraciones De la iglesia Y líbrala De todos los males Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Oren hermanos Para que este sacrificio Para que este sacrificio Muy de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Suba hasta ti Señor Nuestra oración Acompañada Por estas ofrendas Para que purificados Por tu bondad Nos dispongas Para celebrar El sacramento De tu inmenso amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él Con la oblación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse A ti Por nuestra salvación Quiso ser Al mismo tiempo Sacerdote Víctima Y altar Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Se desporta De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifique estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Contigo a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptado como pan Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Cardenal Sean O'Malley Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleven a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han fallecido En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Sabiéndonos Hijo de Dios Digamos con fe Y esperanza La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De este pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanas Démonos fraternalmente Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cada vez que te recibo Señor Algo grande pasa en mí Cada vez que estoy contigo Mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Yo estoy a un paso del cielo Yo estoy a un paso del cielo Yo estoy a un paso del cielo Sí Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Yo estoy a un paso del cielo Aquí Yo estoy a un paso del cielo Sí De tanto amor Te entregarás En la cruz y en el altar Tu cuerpo está Tu sangre das Tu alma y tu divinidad Todo un Dios escondido en un pan Todo un Dios Para mí Ha hecho Pan Oremos Dios todopoderoso y eterno Que por la resurrección de Cristo Nos has hecho renacer a la vida eterna Multiplica en nosotros El efecto De este sacramento pascual E infunde En nuestros corazones El vigor Que comunica este alimento De salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Les acompaña Para siempre Amén Nuestra misa ha terminado Podemos ir en la paz de Dios Le damos gracias al Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Va Ven con nosotros A caminar Santa María Santa María Ven Santa María Ven Amén. Amén.